Tenemos el grupo Vitae, también las entradas que se están sorteando para el viernes 5 de julio. Así es chicos, bienvenido. Julián, Mauro, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme en la EMA. Y bueno, aquí estamos, presidente Vitae, para traerles nuestra música. Buenísimo. Presentame al resto de la banda, que no me acuerdo los nombres. Dante Fernández en el bajo y César Pérez. Dante, César, Julián y Mauro. ¿Y el que habla? Julián, Mauro Arias. Con vos, a ver, así de locutor. A ver. Mauro Arias. ¿Y el viento sonda? ¿Cómo sería eso? Le achacan todo al viento sonda. Bueno chicos, cuéntenos, ¿dónde andaban? ¿Qué andan haciendo? Hace mucho que no nos vemos. Tocando, insistiendo por todos lados. Y bueno, tenemos unas cuantas cosas por hacer este fin de semana. Inclusive tenemos un gran amigo aquí que nos da una mano, Alfredo Alonso. Alfredo Alonso. Mañana estamos tocando en San Lorenzo. Seguramente él ya lo va a comentar mejor. Lo invitamos a que comente el evento de mañana de San Lorenzo. Sí. Y tenemos el evento del 5 de julio dentro de la semana. Que son las entradas que estamos sorteando. Claro, en la noche. Ahí tenemos las entradas. Bueno, entonces mientras vamos a hablar. ¿Cómo se llama tu amigo que vino para hablar de San Lorenzo? El señor director de cultura de San Lorenzo. Director de cultura de San Lorenzo. Alfredo Alonso. Bueno, mientras ellos van cantando, entonces, ¿qué van a cantar, chicos? ¿Con qué arrancan? Y con el tema que tenemos grabado en el demo, ¿qué le vas a hacer a una chacarera? Dale. Entonces vamos con ¿qué le vas a hacer? Vista de folclore en Muévete y Baila. Ya no escuché a mi alegría, qué ironía, cuánto que te amé. Yo soñaba con tus besos y todo eso solo un sueño fue. Mis plegarias no has oído, ni has venido cuando te olvidé. El cariño fiel, el que ignoraste ayer, ya es olvido, ¿qué le vas a hacer? No me llores, no me llores, no hay razones que me hagan morir. No me llores, no me llores, no me llores, no me llores. No me pidas vuelta de hogar, se me antoja, te lo habrá después. Si querías esconderme Ya no tienes nada que esconder El cariño fiel que ignoraste ayer Ya es olvido que le vas a hacer Ya es olvido que le vas a hacer